¡Ah! 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 Hola mis cuervitos, sí, lo afirmo, somos seres espirituales, pasando por una experiencia terrenal. Aquí te explico para qué. Estamos pasando la peor crisis sanitaria de la historia originada por la pandemia, que a su vez ha generado tamaña crisis económica que nos va a afectar a todos indefectiblemente. Y además, cada día vemos más países sucumbiendo a una crisis política que se veía venir desde antes, pero que se ha acelerado justamente en estos tiempos de caos. Mira, es importante hablarlo porque todo esto está pasando. Primero, es temporal, no va a durar para siempre. Segundo, ocurre en nuestro exterior. No todo lo vemos de la misma manera, ni todo lo va a afectar del mismo modo. Así vivamos juntos. No importa lo que pase, lo importante es lo que hacemos con eso que ocurre. Los acontecimientos son neutros. La diferencia radica en cómo los asimilamos y qué hacemos con esa experiencia. Si es negativa, nos dedicaremos a lamentarnos, a victimizarnos o sacar una buena lección de aprendizaje. No somos cuerpo o humanos, somos seres de luz. Es una experiencia humana que venimos a trascender emociones de baja densidad para potenciar emociones de alta densidad que comienzan en la paz, esperanza, alegría, compasión y el amor. Bien, mis cuerditos, prosigamos con nuestra triada del día. Nuestra respiración es importante para llegar a nuestros seres de luz. Y allá vamos con el cuatro de pentáculos. El as de copas y el caballo de pentáculos. En la base de la baraja tenemos a la justicia. Esto quiere decir que la justicia está de nuestro lado. Se miran grandes potenciales de dinero y amor. El cuatro de pentáculos. El arcano menor, cuatro de oros, es una carta que nos transmite un mensaje tanto positivo como negativo, pero ambos muy reflexivos. Y que por supuesto, cuando sale con las cartas positivas, como en este caso, invita a resistir ante momentos difíciles, a no desanimarnos, a alcanzar una mejor estabilidad y a guardar la calma, porque puede que, en el tamaño del esfuerzo, es el tamaño de la remuneración. Este será un capítulo placentero de tu vida, en el que tus necesidades emocionales y espirituales estarán satisfechas. Recibirás compensaciones financieras por el esfuerzo que has demostrado. Triunfarás, pero esta victoria estará vacía si solo la ves como una ganancia monetaria. Para mantener tu seguridad financiera, evita los excesos y pégate a tus fortalezas de fiabilidad e ingenio. Puedes tener liderazgo, poder y riqueza solo mediante esfuerzo y sacrificio. Vamos con el haz de copas. Indica además el amor, la belleza, la felicidad, la alegría, la fecundidad, la abundancia, el placer, una reunión de personas ligadas por vínculos de afecto en torno a la mesa dispuesta. Brindis, fiestas, recepciones, hospitalidad, tiempo de reuniones familiares. Se mira viajes agradables, llenos de aventura, éxito, obtenido en todos los campos, satisfacción, perfección y plenitud. Buenas noticias inminentes de un familiar alejado. Compra o cambio de residencia. Estabilidad, certezas recuperadas. Buena continuación de un hecho satisfactorio. También nuevas evoluciones positivas. Se observa en ti deseos de una nueva relación. Tómatelo como te resuene. Esta carta en esta triada te pide tomar las decisiones con mayor atención y análisis. El caballo de oros. Este caballo nos dedica frecuentemente a los esfuerzos con fatigosas rutinas necesarias para hacer realidad tus sueños de tu corazón. Estás construyendo bases para apoyar tus logros y metas. Trabajo duro pero avanzado de manera muy sólida hacia el futuro. Estás creando firmes cimientos en el amor y en todo lo que sueñas y deseas para tu vida. Aparece también en tu vida una persona muy rigurosa, meticulosa, para todo. Ya sea trabajo, amor y vida social y en las formas de hacer dinero. Y esto no tiene más remedio de encontrarse con el éxito y la realización. Fíjate en signos de tierra. Pero me marca fuertemente a un capricornio. Es buen momento para el amor, mis cuervitos, pues si están en sintonía los dos, todo será como miel sobre hojuelas. Las consideraciones especiales nos dicen que debes lograr un equilibrio interno, así como en tu entorno. Sin embargo, no debes apresurarte. Debes permitir que el tiempo siga su marcha. La justicia está de tu parte. Debes sentirte afortunado, afortunada, mis cuervitos queridos. Ahora sí nos vamos, presto y veloz Angelópolis. Ocho, Ángela y Hermes nos esperan con noticias gratas. Y yo agradezco a todos mis cuervitos que están leyendo esta triada. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.